Comenzamos a compartir el resumen de lo que nos dejó esta fecha número 10, la penúltima del torneo clausura de la Liga Esperencina de Fútbol y te cuento que la zona sur fundamentalmente está a rojo vivo porque hay una enorme paridad entre los equipos que están peleando por quedarse con ese dichoso primer puesto en la zona sur que te permite definir como local en todas las llaves salvo en la final que se juega a cancha neutral arrancamos hablando de Central que ayer perdió, fue una muy mala jornada para los equipos de San Carlos porque ninguno de los tres ganó veníamos acostumbrados a que les vaya muy bien, en este caso no fue así, Central perdió 2 a 1 como visitante en el Venancio Ratge ante Argentino de Frank con un gol de Fede Sola que volvió a convertir después de un tiempo sin hacerlo estuvo mucho tiempo lesionado Fede, así que volvió a convertir y es una noticia positiva pero bueno, más allá de eso, la derrota que cortó una dinámica positiva que tenía Central que había ganado 5 partidos consecutivos, ahora volvió a perder, es la tercera derrota del equipo que además fue superado por Atlético Pilar, venía empatado Central en puntos con Pilar ahora Pilar ganó y le sacó una diferencia de 3 puntos y además Central está a 2 de Argentino que es el que está ahí también arriba, está a 3 de Pilar y del Depor y a 2 de Argentino el equipo centralista que quedó cuarto en el torneo con 17 unidades y seguramente que no es la posición que desea el equipo que dirige Martino Bando, seguramente aspira al primer puesto, va a ser complicado vamos a ver si lo puede lograr. Empate sin goles en reserva, la reserva está holgada el equipo que dirige Alejandro Poda, está segunda con 21 puntos, 3 por debajo de Atlético Pilar que es el equipo que va a enfrentar en la última fecha, así que Central puede llegar a terminar primero en la zona sur en reserva en tercera división, dependerá de lo que suceda en el partido de la última jornada donde Central y Pilar se enfrentan entre sí. El Depor empató sin goles ante Atlético Frank, 0 a 0, 5 victorias, 5 empates para el Depor que continúa invicto pero ahora comparte el liderazgo con Atlético Pilar que de alguna manera viniendo desde abajo se metió en el primer puesto de la zona sur dejando a los equipos de San Carlos relegados en realidad no tan relegados porque están todos muy pero muy parejos pero bueno, lo de Pilar me sorprendió un poco porque realmente no lo teníamos tan presente a Pilar en la tabla del cuarto puesto porque estaba en el cuarto puesto del torneo, pasó al primer puesto en un par de fechas muy bueno lo del conjunto pilarense. El Depor, más allá de que sigue invicto, me llama la atención que este fue su cuarto empate como local es decir, de los 6 partidos que jugó como local empató 4 y ganó 2 o sea que no es un equipo que saque tanta diferencia en San Carlos Sur o por lo menos así ha sido en esta fase regular. La reserva ha perdido por 1 a 0 en la reserva del Depor que está octava con 13 puntos superando por 2 puntos a Argentino de Frank que es el que se está quedando afuera no clasificó la reserva del Depor, tiene grandes chances de hacerlo obviamente que deberá sumar en la próxima fecha pero además la noticia no muy positiva es que como mucho puede llegar a terminar quinto es decir, la reserva del Depor no va a definir como local en octavo de final y no va a tener la ventaja deportiva que es tan fundamental en los play-offs sobre todo en octavo de final que es la única instancia que tiene ventaja deportiva. Pasamos a compartir los resultados, arrancamos por zona norte con estos encuentros San Lorenzo se recuperó, le ganó 3 a 0 a Libertad de Nelson como visitante aunque ya está eliminado el Santo Esperanzino Alumni Laguna Paiva ganó 4 a 0 como visitante a Juventud de Humboldt gran triunfo de Alumni, el último subcampeón que ha tenido la liga perdiendo la final con Central Esportivo del Norte empató sin goles con Domingo Faustino Sarmiento Unión de Santo Domingo le ganó 4 a 0 a un eliminado Sarmiento de Humboldt sin goles Deportivo Lisa y Boca de Nelson y sin goles Tiro Federal de Felicia y Juventud Esperanza San Martín de Progreso quedó libre en esta jornada Alumni Primero con 22 clasificado Domingo Faustino Sarmiento con 21 al igual que Esportivo del Norte, ambos clasificados Juventud de Humboldt con 19 y Juventud Esperanza con 17 también clasificados a la espera San Martín de Progreso y Tiro Federal de Felicia con 16 y Unión de Santo Domingo con 15 y después tenemos quedándose afuera Libertad de Nelson con 13 y ya eliminados Boca de Nelson con 11 Deportivo Elisa y Sarmiento de Humboldt con 9 y San Lorenzo de Esperanza con 7 Próxima fecha Boca de Nelson Tiro Federal Sarmiento de Humboldt frente al Deportivo Elisa Domingo Faustino Sarmiento ante Unión de Santo Domingo Alumni de Laguna Paiva recibiendo Esportivo del Norte San Lorenzo ante Juventud de Humboldt San Martín de Progreso ante Libertad de Nelson quedando libre Juventud de Esperanza Pasamos a Zona Sur aclaramos que estas tablas de posiciones que siempre compartimos son del portal 100% LEF que son muy completas y que sirven para ilustrar bastante bien cómo están las posiciones, los partidos y demás Mitre le ganó 3 a 1 a Belgrano de Zapereira ya eliminado el equipo de Zapereira Argentino de Frank le ganó 2 a 1 a Central Pilar le ganó 2 a 1 a Argentino de López y escaló hasta la primera posición del torneo Libertad le ganó 2 a 1 a Unión de Esperanza recontra eliminado el repollero que puede llegar a despedirse y muy posiblemente suceda sin triunfos en todo el año muy triste el presente del repollero el Deportivo empató 5 goles con Atlético Frank y Argentino y defensores 3 a 3 Atlético Pilar primero con 20 al igual que Unión Progresista Argentino de San Carlos quedó ahí tercero con 19 Central cuarto con 17 y Libertad con 15 todos clasificados a la próxima instancia habrá que ver en qué posición cada uno qué es lo que interesa a esta altura Defensores y Mitre sexto y séptimo con 14 Argentino de Frank con 13 hasta ahí los que estarían clasificando Argentino de López 11 Atlético Frank 10 ya eliminado Belgrano de Zapereira 5 y Unión de Esperanza 3 así se cierra la tabla de posiciones de la zona sur Próxima fecha lindo partido entre defensores y Mitre Atlético Frank estará recibiendo a Argentino de San Carlos ya eliminado Atlético Frank esa es una buena para el equipo de Castor Soria también es buena que Unión Progresista tenga que jugar ante Unión de Esperanza es cierto será en condición de visitante pero Unión de Esperanza es un equipo que en este torneo y el anterior ha hecho una muy mala campaña y no ha ganado ningún partido Argentino de López recibirá a Libertad este también va a ser un lindo partido porque Argentino de López llega con chances de clasificarse Central estará jugando como local al Atlético Pilar que también es un lindo partido porque son dos equipos que están ahí peleando arriba y Belgrano de Zapereira estará recibiendo a Argentino de Frank un Argentino de Frank que buscará asegurar su clasificación todo lo que se viene para la próxima fecha la última del torneo de clausura y después ya vendrán los playoffs que sabemos que ahí es otra historia por lo pronto mucho para comentar y para compartir en lo que tiene que ver con el fútbol de la Liga Esperanzina